Luego de ocho años al frente de la Universidad del Caribe, Fernando Espinosa de los Reyes Aguirre se dice listo para entregar la rectoría el último día de febrero y antepone la institucionalidad para no revelar el nombre de su sucesor que todo Quintana Roo sabe será Artur Escaimansur. Señala que el 19 de diciembre pasado se cierra la convocatoria y que este mes tendrá que quedar integrada la terna y que la Junta Directiva y el Gobernador designarán a su sucesor o sucesora durante febrero. Mi último día como rector es el 28 de febrero, el primero de marzo habrá otra persona aquí, por lo que necesariamente será en el mes de febrero el anuncio. Insiste en que como rector está alejado del proceso sucesorio y asegura que ni siquiera quiere enterarse de quienes están inscritos y que está totalmente involucrado en preparar una transición terza e institucional. Lo demás me rebasa, no sé nombres, no sé preferencias, por lo que yo esperaré de manera institucional que el Gobernador designe a mi sucesor o sucesora y en ese sentido yo colaboraré. Cuestionado sobre el perfil de quien lo relevará en el cargo, detalla que la convocatoria planteaba aspectos académicos de vinculación y cercanía con la comunidad y con la actividad docente. Sin embargo, y pese a su cerrazón inicial, Espinosa de los Reyes Aguirre reacciona cuando se le pregunta qué le parece el actual director de la oficina de visitantes y convenciones, Artur Escaip, que es uno de los que suena fuerte para reemplazarlo. Ha sido integrante del consejo consultivo de la universidad. Bueno, pues yo creo que si él lo han mencionado y se inscrito, bueno, pues tiene un perfil como el que se publicó en la convocatoria. Yo en lo personal creo que es un hombre valioso. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.